Quiero rescatar en estos aviones la fuerza que tenemos los argentinos en lo que hace a la tecnología, a nuestra identidad. Porque estos aviones son de nuestra industria. Y esto es el eje que tenemos que fortalecer desde todos los aspectos. Me acompaña la Presidenta del Consejo Provincial de Educación y les cuento que nosotros hemos incrementado muy fuerte todo lo que es la enseñanza técnica en nuestras escuelas porque consideramos que ese es el camino de desarrollo y fundamentalmente en nuestra provincia. Es cierto, como decía el Ministro, que estamos en la era de la tecnología. Aquel que no ve el desarrollo científico no va a ver el futuro que realmente se abre. Hace un tiempo visitamos estas instalaciones y realmente quiero felicitarlos porque cambiaron totalmente y esto me demuestra también que con la fuerza de los que creen se pueden cambiar las cosas. Estos hangares hoy están en... ¿Cómo se lo merecen ustedes realmente? Y hay que seguir luchando. La lucha es diaria. Cuando cada uno en las áreas que le compete tiene las convicciones y el sentido de identidad y pertenencia a este querido país podemos pensar y reforzar todo lo que es nuestra soberanía lo que es el futuro, el horizonte. Las capacidades están en nosotros y nosotras. No perdamos ese hilo conductor, esa visión. Nadie nos va a traer las cosas hechas. Somos nosotros y nosotras, los argentinos, los que tenemos esas capacidades. Entonces, está bárbaro que avancemos en la investigación y avancemos en la tecnología. Pero creo que lo más importante es nosotros como personas. No hay camino que se nos cierra. Tenemos que tener las mentes abiertas. Tenemos que tener esa fortaleza de saber que podemos y desde el conjunto hacer esas transformaciones. La Argentina se lo merece. Y nosotros tenemos la obligación de poder hacerlo en el día a día. Desde el trabajo más pequeño hasta el trabajo con mayor complejidad. Los argentinos y Argentina estamos en ese camino, estamos en ese horizonte y bueno, hay algo muy simple. Avancemos. Muchísimas gracias.